Gracias por venir a todos Hemos trabajado bastante para que podamos presentar por fin el trailer de Locos de Amor 2 Así que, nada, se venga a todos con Frank Westland, el director de la película y fue también el director de la número 1 Los guionistas son Bruno Sensor y Mariana Silva Y lo que vamos a hacer es la dinámica de presentar a los actores para que estén acá con nosotros nos acompañen En la pantalla se va a proyectar dos veces el driver, seguidos Luego de eso ya pasaremos a que cada uno de los actores cuente un poco de sus personajes y luego procederán a las preguntas de ustedes y luego sacamos todas estas sillas y hacemos la fotografía Esa va a ser la dinámica de ahora, así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí Muchísimas gracias a todos, disculpen la tardanza Vamos a ver el trailer de la película Las películas estamos terminando para que quiera el 14 de febrero Estamos todos muy contentos Presentaremos primero a... No solamente a un amigo y un gran actor, sino que va a ser el director de la película ¿No? Tiene un papel que lo tiene en la película Pero uno hace eso Sí, vamos a presentar más o menos a nuestro elenco, por favor, Erika Villalobos Se vengan con Marco Sonido, por favor Marco Sonido Dice que nadie lo clave Bueno, eh... Vanessa Saba Aplausos 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 Dale enfocarte, tuve y tuve, vuelvo a brazo, ya sí, sí, no soy de puta. Puedes saber qué haces tomando fotos para armar tu perfil de ti. Ahora no te vas a poner, me gusta. A eso, por ejemplo, me la foto, me gusta, no me gusta. A eso, por ejemplo, me la foto, me gusta. Mi personaje se llama Miki. No, no, no. ¿Cómo? ¿Perdón? Gracias, brother. Gracias, brother. Chévere. Bueno, mi personaje se llama Miki, es un millennial aún. Es el hijo del personaje de Kachín. Y es un personaje un poco distraído, un tanto disperso. Y eso hace que meta a su padre y a su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, en ciertos problemas. Hola, ¿cómo están? Mi personaje se llama Alejandra. No sé, Alejandra, en realidad. Es una mujer que tiene un hijo y, bueno, separada. Y luego su separación ha dedicado totalmente su vida a su hijo y ha como bloqueado un poco su vida margosa y se dedica solo al trabajo y a su hijo, ¿no? Y, bueno, luego van a pasar cosas que van a cambiar un poquito el ritmo de su vida. Hola, yo me llamo Marcos Zunino. Interpreto el personaje de Nicolás. Está templado del personaje de Erika Villalobo desde que estaba en Torrellino. Y finalmente se lo encuentran, pero tienen muchos conflictos. Y se divierten también. Gracias. Hola, mi persona se llama Daniela, es hermana del personaje de Marcos y del personaje de Porno. Está casada con el personaje de Fuyangui, pero tienen algunos problemas, digamos que intereses distintos. En ese contexto conoce o, pues digamos, vuelve a ver al personaje de Caché, amigo, de su hermano. Hola, mi personaje se llama Lucho, es hermano de Vanessa y del Marcos. Y es un loser total. La mujer lo ha dejado, lo han estafado en la chamba, está a punto de suicidarse. Y ha perdido, no sé, ha dejado de creer en el amor hasta que conoce a Soledad. Y es Johanna, y vuelve a enamorarse. Mi personaje es Vicente, es amigo, un mejor amigo de Lucho. Y es Chef, es padre de esta criatura talentosa y brillante que se llama Bruno Ceso, que es más bien que en el película. Y quedé un pequeño acercamiento con la hermana de Lucho, que es Vanessa. Un pequeño acercamiento. Y nada más, eso. Muy contento de haber participado en esta película y creo que va a ser un éxito vacío por el primer año. Quiero presentarles a una pequeña niña del Teatro Nacional. Tiene 14 años y es su muñera, una abuela, Carolina. Gracias, Chiquita. Este, ¿qué tal? Buenas tardes, mi persona que se llama Soledad. Ella es una mujer que trabaja en la radio. Es una mujer separada hace hace 15 años. Y vive, digamos, frustrada o amargada por esta separación. En ese estado también bastante bloqueada en el tema del amor. Y conoce a Lucho, que es un completo lúster. Y conectan de alguna manera porque cada uno tiene una personalidad bien particular. Y de pronto también llega a su mejor amiga, que es Lola. Y pone, digamos, la situación a pasar a ella, ¿no? Entonces, este, pero muy grande. Es un personaje completamente diferente a los que he hecho antes. Así que estoy en contento. Mi personaje se llama Lola. Y yo estoy la más peligra de todo porque veo como nada que ver con mi luz. Lo he disfrutado todo desde que lo leí y dije, ¡ah! Es un chévere porque es una típica que vive en maldad. Y es una relación larga con cositas. En el medio, vas a tener las tetas, vas a tener las tetas, exuberantes. Y está todo el tiempo, ¡ah! ¿No? Y yo dije, ¡ah! Y yo dije, ¡ah! Muchísimo, pero sí, o sea, en eso también la sienta es distinta. Y además, este, con un amigo de Lola, ¿no? Y todas las escenas son con ella. Entonces, en el medio ha quedado demasiado en esta película. Estaba así con el traje de más cosas. Hoy día salió en la mañana y estaba así como loca enseñándole a todo el mundo, mandándole a mis hermanos. Estoy feliz, 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 feliz de haber hecho una cosa tan diferente. Este, a mí, tal, y porque de otras personas también me encantó. Te tocó. ¿Por qué personas no? Frank. Hola. ¿Me estás aquí? No, mentira. Nada, si quiere, vamos por Elenita, con las preguntas, las preguntas que usted quiera, si no, para que usted se va a dar para la foto. Por eso, me encantó de persona y trabajar con él ha sido maravilloso los pocos días que hemos estado acá juntos. Y, y nada, pasa algo, ¿no? Para no hacer spoilers, y en el medio conoce a Cachín. Y se da cuenta de que hay que dejar a los estupidos en casa. ¿No quieres armar, dime si ya? Me he inspirado, sí, en la rutina de ejercicios de Frank. Para crear el personaje de Julio. Es cierto, es cierto. Sí, en el medio de esa foto. Exacto, sí, en el medio de esa foto. La rutina es impresora, es en el medio de esa foto. Es el día. Hola, ¿cómo están? Soy Lerica de Diálogos. Quiero enviar un beso enorme a toda la gente de Triunfo Mágico. Y no se olviden que este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, es el estreno de Locos de Amor 2. No se la pierdan, se van a divertir. Muchísimas gracias. Hola, soy Carlos Alcántara. Gracias, un saludo. Voy a empezar para el Triunfo Mágico. Chao. Hola, amigos de Triunfo Mágico. ¿Cómo están? Soy Bruno Censel. Los invito a que el 14 de febrero vayan a todos los cines a ver Lerica de Amor 2. Ya se estrena y chequen el trailer en las redes sociales y compártanlo. Hola, ¿qué tal? Amigos de Triunfo Mágico, soy Frank Bregalda, director de Locos de Amor 2. Los invito a ver el trailer de películas que estrena todavía el 14 de febrero. El Día del Amor, el Día de la Amistad. Vayan a divertirse, a cantar, a reír, a llorar. Con estas nuevas historias. Este, como una lerica maravillosa, pasanla increíble. Muchísimas gracias. Hola a toda la gente de Triunfo Mágico. Los invito a ver el trailer de Locos de Amor 2. Que ya está en todas las redes. Y se estrena este 14 de febrero a nivel nacional en todas las salas del juego. Gracias. Gracias. Gracias.